No quiero que la noche acabe, sin antes probar como sabe Tu piel y mi boca, que no quiere a otra, no pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito Baby, no me trates de lejito, apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito Bien pegado, no hay pa' y mal, no Mami, pide lo que tú quieras, tú no estás con cualquiera Ponte en mi collar, te pague con mis pulseras Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota, no le hace caso a ninguna idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo sé que no está dura, yo sé que está durota Y siempre se va todo cuando le sube la nota Ella es la number one del Totten Todo lo que sube, lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, 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 me gusta ese culito apretadito porque estaba bien Rico, rico, mami si te lo quitas me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma' Bien pegados los dos de mana Hoy voy a encharme bebecitas a los poderes Saque a pasear el Phantom Tu novia anda en vehemes Quiero perrearte apretadito Ya son las cuatro y pico Mamá, parjate baby, yo no me limito Sus relojes son todos happy Fines los demás No le gustan los problemas Fanática del mal Ella sabe que me envían Que aquí quieren llegar Pero sabe cómo soy Que lo mío es facturar Yo me la llevo pa' Londres Puitarle esa manada Es que es rico por virtud El dinero ya no es na' Vamo' a darle heladito sudando no voy a parar Ella quiere estar conmigo aquí se la vive real Y se lo hago Rico, rico, me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico, baby si te lo quitas me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito, apretadito, apretadito Amá, bien pegó los dos de maná Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito Amá, bien pegó los dos de maná Chris Jedi, Gaby Music Asuna Faster El Charawi, ah El Negrito Claro Con vos soy Mabel Panamá y Puerto Rico Oh, oh, a tu coche Oh, 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 oh Quizá Él fue a mi